Hey, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todes a este nuevo programa de Cannabis Network News Now, CNNN, 3N porque si no nos demandan por favor, producción, cuidado con ese detalle. Y hoy, hoy que vamos a ver, hoy tenemos notas, Rusia, deportes y cannabis, algo que parece que no se lleva muy bien y que acaba de costarle la libertad a un estadounidense. Además, el rey de la cannabis en algún lugar, jura venganza por su hermano, el rey de la cannabis no es en México, por ahí va. Y además, vamos a hablar acerca de qué es lo que está pasando en Canadá, los veteranos y Chihuahua, noticia fresca nacional, Chihuahua hoy se manifestó y ha hablado, han hablado la banda de Chihuahua. Y bueno, pues todo esto y más tendremos hoy en Cannabis Network News Now, su programa de noticias canábicas preferido. ¡Regresamos! Y bienvenidos de nuevo, como les comentaba, en esta primera sección vamos a hablar de Rusia, cannabis y deporte. Parece ser que pues algo no anda muy bien por allá y bueno, es Rusia, para empezar, es Rusia, Rusia. ¿Qué podemos decir de Rusia? Tiene muy buen vodka, muy buenas mujeres, uno de los climas más fríos del mundo, pero también tiene una de las restricciones hacia la marihuana más, más, más fuerte. Y esto lo pudimos atestiguar porque, como dice la nota, condenan a nueve años de prisión a la basquetbolista estadounidense Britney, Britney Guinner, quien por posición y contrabando de cannabis ha sido sentenciada nueve años sin libertad por algo que seguramente en el estado de los Estados Unidos, de la que ella despegó rumbo a Rusia, seguramente era legal y ¡pum! Así ha pasado, que cambia de una ciudad a otra, cambias de una localidad a otra y ahora ella estará presa nueve años. Obviamente pues ya se han pronunciado en los Estados Unidos, ya están empezando ahí un tema de diplomacia y pues esperamos que realmente no le cueste tanto, esperamos tu libertad, esperamos que no pases tanto tiempo, ya los inviernos son muy feos. Y bueno, vamos a contextualizar un poco la nota. El cannabis es ilegal incluso para uso médico en Rusia, ¿sale? El artículo 228 del Código Penal Nacional determina que los delitos relacionados con drogas son punibles con cárcel, la posesión de hasta seis, seis gramos de la sustancia se considera delito administrativo, o sea, con multa. A partir del sexto gramo ya es un delito penal y esto pues obviamente lleva a abusos, abusos, abusos. Y si quieren saber de abusos, vean el programa pasado donde hablamos de Naucalpan y cannabis. Entonces, la posesión a gran escala puede llevar a una condena de hasta 40 mil rublos, 480 horas de trabajo forzado y dos años de prisión. La posesión a gran escala puede llevarte hasta el medio millón de rublos y una pena de hasta 10 años en prisión. La mayoría de los sentenciados reciben tres años en cárcel, pero en el caso de Greener también influyó el hecho de que sea extranjera, específicamente estadounidense. Lamentablemente le tocó, compañera, mi solidaridad hacia ti, te tocó ser la mártir en este embrollo del derecho internacional y del tema global. ¿Cómo vemos a esto desde México? Seguimos haciendo, o sea, nos podemos quejar de Rusia, ¿eh? Podríamos aquí los mexicanos decir ¡ah! Y preguntarse acerca de por qué el gran oso ruso se atreve a condenar a esta pobre basquetbolista que solo llevaba un cartucho de marihuana y que ahora está detenida en prisión. Sería hipócrita, sería muy hipócrita de nosotros apuntar el dedo hacia Rusia y todo su esquema punitivo sobre el cannabis y no voltearnos a ver. O sea, los datos de la CONAPRED son muy claros, los datos de los penales rebasados por infantes y adultos jóvenes son muy claros, la cantidad de vidas truncadas por el estigma relacionado al uso, responsable o no, al uso, es más, a la relación en la batalla cultural con la cannabis, en este momento está penado en México y no hablo de penas penales, de penas privativas de la libertad. Tenemos un esquema instaurado de prohibicionismo social y cultural que le ha prohibido a la cannabis, a los usuarios y a los ciudadanos de México, tomar y conocer información de primera mano, fidedigna y clara, sin el estigma de la relación con el cannabis. Así que vemos cómo esto de nuevo vuelve a permear, vuelve a permear una y otra vez, ahora en Rusia y ahora con un estadounidense que ha sido privada de su libertad, más por un tema político que realmente por la sustancia, porque que no vengan a hablar sobre grandes narcos, esta persona llevaba apenas cogollos, apenas algunos cogollos, convertidos en wax. Entonces, toda nuestra solidaridad y la realidad es que, pues esperemos que podamos trascender al respecto para poder hablar sobre noticias como la que viene ahora, sobre el rey de la cannabis. ¿Quién es el rey de la cannabis que ha jurado venganza por la muerte de su hermano? Puede sonar a plot twist de cine, pero es real. Quédense con nosotros en Cannabis Network News Now. Ya volvemos. El rey del cannabis. El rey de la cannabis ha jurado venganza a su hermano. ¿Quién es el rey de la cannabis? ¿De dónde el rey de la cannabis? ¿Por qué no lo conocemos en México? ¿Y quién le ha robado su corona a nuestros grandes narcos mexicanos? El compañero Maximilian White, una persona en la que pueden encontrar en Instagram por su perfil llamado That Boy You Hate, con 5 millones y medio de seguidores, nada más y nada menos. Es un gran empresario y el rey de la cannabis medicinal en España. Es dueño nada más y nada menos que de 35 hectáreas de terreno en Algarve, por ahí en las tierras entre Portugal y España. Y pues bueno, esa fue una apuesta arriesgada que hizo hace no muchos años. Él ahorita tiene 40 años y es uno de los multimillonarios europeos más excéntricos que tiene el viejo continente, con casa en Dubái, por cierto, porque tax benefits. Algo tiene que tener de buenos a ricos, supongo, allá. El señor nos apantalla en sus redes sociales con fotos sobre diferentes Lamborghinis, McLarens, BMWs y Rolls-Royce, además de que está súper trabajado, tiene alma de fisicoculturista y casi el 80% del cuerpo tatuado. Él es uno de los mayores impulsores de la agenda canábica en España, obviamente. Y pues bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha jurado venganza a la muerte de su hermano? Pues bueno, voy a leer la nota tal cual. Lo que ocurrió fue, durante estos días, el empresario declaró la guerra en Punta Ballena en Magluf, en Mallorca, España, después de que su hermano Tobías de 35 se viera involucrado en un grave altercado el pasado 26 de julio de este año, que le dejó en coma inducido y posteriormente le causó la muerte. Hasta la fecha, Maximilian lleva gastados más de un millón de euros en la investigación para la que cuenta con expertos al servicio de la inteligencia británica del M5. El señor quiere saber realmente qué pasó. Y ahorita van a entender por qué. Es un caso excéntrico y pues es lo que pasa cuando tienes millones y quieres justicia, básicamente. Ya ha empezado a comprar todos los locales de Magaluf para cerrarlos definitivamente porque de esta manera evitará peligrosos incidentes futuros. Maximilian tiene un cuerpo tan tatuado como forjado en el gimnasio. Es un orgulloso padre de familia, de cuatro y siempre vela por el bienestar de la gente que quiere, pero también le encanta exhibir su riqueza. Nunca sale de la calle sin sus complementos de viaje Louis Vuitton, vista impecablemente de Dior o Ford o Fendi. En su preciosa muñeca lleva diamantes y relojes Richard Miller que fácilmente costarían los 850 mil euros y recorre el mundo en su avión privado y a donde ponga el pie lo esperará alguno de sus múltiples autos de lujo en su flota. Entre los que destacan, obviamente, Bugatti Veyron Supersport, cuyo precio oscila entre los 1.5 y los 2.1 millones de euros o su Porsche 918 Spyder de 790 mil euros. También hemos sabido que invierte sabiamente en ladrillo. Ladrillo es una aplicación de bienes raíces. Se dice que tiene 50 propiedades en Dubái, donde reside por motivos fiscales. Posee varias mansiones en Mallorca, Marbella y Tailandia y como entusiasta de los buenos caldos, posee una colección de vinos de 35 millones de euros. No está nada mal para alguien que en 2012 perdió el 90% de su fortuna en la crisis bancaria de Chipre. A pesar de la tristeza de estos duros momentos por esclarecer la muerte de su hermano, recuerda con cariño sus inicios como el propietario más joven en Inglaterra por tener un puff y su época de DJ en Mallorca. De momento, los informes oficiales afirman que Tobías había tomado cannabis, anfetaminas, cocaína y alcohol. Y que, tras la violenta discusión, los sanitarios le administraron un calmante que pudo causarle un paro cardíaco al interactuar con el previo cóctel. Pues bueno, esto es lo que pasa cuando tienes McLaren y desafortunadamente los servicios de atención primaria de España no supieron qué hacer y te mandan a dormir para siempre. Esto solamente es un ejemplo más de cómo a veces es pésimo no importa cuántos millones de dólares tengas, es pésimo intentar mezclar cannabis con lo que sea. ¿Por qué mezclan cannabis con lo que sea? ¿Por qué mezclan lo que sea con lo que sea cuando no saben que es seguro? En pocas palabras. Los cocteles son muy llamativos para los que quieren vivir en el exceso tal vez pero aún así todo tiene su riesgo. Lamentamos el fallecimiento del hermano de este rey del cannabis Maximilian White. Esperamos la pronta resignación y sobre todo esperamos que los servicios de urgencia de no solo España sino de México y todo el mundo sepan qué hacer con una persona en un cóctel y no la manden a dormir. En definitiva, nos falta mucho por andar y nos falta mucho por caminar y es por eso que regresando vamos a hablar sobre dos noticias extra que tengo para ustedes, solo para ustedes. Canadá aumentará los gastos en cannabis terapéuticos para sus veteranos de guerra. El Estado de Canadá, el país de Canadá, pagará por más marihuana. Y también hablaremos de Chihuahua. ¿Qué ha pasado hoy? Hoy hace unas horas un colectivo canábico en Chihuahua se manifestó. Tenemos notas y noticias frescas. Cállate con nosotros en Cannabis Network News Now. Yo soy Hugo Legorreta. Nos vemos en el tercer bloque. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides todes a este tercer segmento de su gustado programa Cannabis Network News Now donde como les comentamos mientras en Rusia condenan a cárcel y en España el rey de la marihuana busca la justicia para su hermano en Canadá gastarán 200 millones de dólares de las arcas federales para reembolsos por marihuana de uso medicinal a los veteranos. Antes que nada felicidades a los veteranos por su derecho ejercido a la salud. Sigan bien por ese camino. Y bueno, pues sí, así es camaradas y compañeros todos. El gobierno de Canadá tiene un programa en el que en lugar de que les den los medicamentos así gratuitamente a la gente la gente va a una farmacia paga por ellos y después piden un reembolso. No lo apliques México. Tú no tienes idea de cómo es un proceso administrativo. No, sigue dando medicinas gratis cuando tengas. Desde acá, pues obviamente los veteranos van a dispensarios y compran cannabis para uso medicinal por diferentes neuropatías, problemas de estrés postraumático, diferentes y muy variadas y muy bien certificadas situaciones y contextualizadas con situaciones médicas. Por estas situaciones médicas los veteranos acuden a diferentes dispensarios y compran cannabis medicinal. Así como hoy nuestros adultos mayores reciben una pensión, pues los veteranos realizan un proceso y buscan un reembolso de cannabis. ¿Sale? Y bueno, la nota dice así. Canadá legalizó el cannabis recreativo en octubre del 2018. El segundo país en efectuar un cambio regulatorio de dicho calibre tras Uruguay. Hay que recordar que Uruguay fue el primero por ahí del año 2016 más o menos que es lo que ocurre por allá. El gobierno liberal de Justin Trudeau justificó la medida bajo el argumento de combatir el crimen organizado y velar por la seguridad de los consumidores. Sin embargo, la marihuana de uso medicinal está autorizada desde el 2001. El ministro de Salud tomó la decisión respaldándose en estudios que muestran sus beneficios para distintos padecimientos tales como la ansiedad el trastorno de estrés postraumático y el dolor crónico o neuropatías. Tras pugnas en tribunales, el Ministerio de Antiguos Combatientes autorizó en 2018 el reembolso a algunos veteranos de guerra aunque se trataba de casos analizados de forma individual. En el 2011 la autoridad simplifica el trámite. Ese año 37 personas fueron reembolsadas por un monto total de 103 mil 400 dólares canadienses. O sea, 37 personas recibieron payback, o sea, de reembolso 103 mil 400 dólares canadienses. En noviembre del 2016 el Ministerio llevó a cabo la modificación más reciente a su reglamento de pagos compensatorios. Un máximo de 3 gramos de marihuana seca al día o su equivalente en aceite de cannabis o marihuana fresca. ¿Sale? Eso es el tope de lo que el gobierno de Canadá te subsidia al día. 3 gramos. ¿Sale? Anteriormente el límite era de 10. La tarifa máxima en vigor por reembolso es de 8.50 dólares por grado. La realidad es que suena a un muy buen experimento una genial idea una muy buena práctica que podría llegarse a pasar no, no voy a decir que en el seguro social la verdad no. Soy mexicano y estoy consciente de las limitantes de nuestros sistemas de salud. La verdad es que en este momento espero que haya paracetamol en cada una de las unidades médico-familiares que nuestro país tiene y que en un futuro la distribución de marihuana medicinal para diferentes padecimientos tanto psiquiátricos como de dolor y en general de inflamación porque es un gran desinflamante sean y puedan ser resueltos mediante la pues la asistencia a una unidad médico-familiar y que te receten pues no sé a lo mejor no creo que te vayan a dar porritos la neta creo que México pues en la batalla cultural andamos un poquito rezagados eso vamos a hablar en nuestro cuarto cuarto y último segmento de Cannabis Network News Now y bueno toda nuestra fuerza a los antiguos combatientes de Canadá en la guerra les deseamos mucha fuerza y ahora pasamos a una noticia nacional algo que acaba de ocurrir así fresquecillo el día de hoy y producción me ayudará a colocar un banner por aquí el día de hoy el movimiento canábico chihuahuense se manifestó en frente de la fiscalía del estado para pedir espacios de consumo autorizados en el estado de Chihuahua como ustedes saben ha ocurrido que tanto en Ciudad de México como en Oaxaca y en otros espacios también el estado de México con Ecatepec en algunos lugares en Toluca algunas manifestaciones también Puebla el estado de Puebla increíble lo que ha logrado el estado de Puebla tienen diferentes manifestaciones pro canábicas y que han logrado liberar ciertos espacios Tijuana cierto no se me puede olvidar Tijuana y la península que también anda muy activa y sobre todo mucho amor a Morelos y al planta Tecala que han sido increíbles han llegado muy muy lejos y bueno Chihuahua hoy tuvo una presencia ahí en la fiscalía al parecer me informan que hubo un intento de detención por parte de la autoridad municipal hacia una persona con capacidades diferentes una persona que está confinada a silla de ruedas lamentablemente que es usuaria de cannabis por neuropatías o sea es una persona que requiere del cannabis para vivir en dignidad en dignidad ¿sale? y que en este momento pues desafortunadamente sigue teniendo que hacerlo bajo el amparo del ojo gordo de la ley yo creo no sé pero esa persona fue hoy a manifestarse junto con un movimiento canábico de Chihuahua y pues bueno iban a ser detenidos al final hasta donde sabemos gracias a la presencia de un de un visor de derechos humanos de una persona de la comisión estatal de derechos humanos fue así fue así gracias a que estaba esa revisor de derechos humanos presente fue que los policías se les prendió un poquito la neurona que tienen se quitaron la gorra y se rascaron la cabeza y dijeron ay como que eso viola derechos humanos ¿no? y detuvieron la detención no hubo detención afortunadamente para nuestros compañeros en Chihuahua a los cuales les deseo desde esta trinchera de hotbox el máximo respeto y la máxima fuerza y fortaleza a cada uno de los miembros del movimiento canábico chihuahuense desde aquí desde la Ciudad de México mucha fuerza sigan por esta ruta ya saben cómo lograrlo eso es lo que se está buscando al final necesitamos actos del Estado para poder ampararnos en contra de ellos y bueno agradecerle la verdad es que le agradezco al policía que haya tenido dos dedos de frente y haya pensado antes de actuar de forma arbitraria porque justo hemos estado viendo y en qué lugar estamos en la batalla cultural al respecto del cannabis vamos a hablar de esto en el cuarto y último segmento de este programa Cannabis Network News Now la batalla cultural y el cannabis en dónde está qué estamos haciendo regresamos antes de pasar al tema de la batalla cultural quiero agradecerle a MC Chitos y a CB Studios Producciones Cuadrón Beats por acompañarnos en esta tarde con El Micro y Yo una pieza de rap ya de hace un ratillo ya tiene unos meses que salió salió el 21 de diciembre de este año desde aquí le mando muchos saludos a MC Chitos por facilitarme y darme la utilización para usar esta rola que nos ha acompañado durante este programa y desearle lo mejor y máximo respeto a CB Studios y la producción de Escuadrón Beats por apoyar el talento mexicano y nacional en el rap escuchemos un poquito más de estas letras estas líricas que reflejan realidades que a veces omitimos y que en la batalla cultural parece que están perdiendo y bueno justo la batalla cultural ¿qué es la batalla cultural? la batalla cultural es este concepto bastante pues trendy últimamente en el que pues en este momento todo es cultura la cultura canábica la cultura de la música la cultura gastronómica la cultura vitivinícola la cultura del rap la cultura del pop la cultura del rock la cultura de México la cultura indígena la cultura de los pueblos originarios la cultura de diferentes regiones la cultura con apellidos hoy hablamos siempre de la cultura con apellidos y justo hay que ver cómo se posiciona el tema de la batalla cultural y dónde está la cannabis en la batalla cultural la batalla cultural es el aspecto es este nuevo territorio en el que estamos todos los creadores de contenido y también los receptores de contenido porque el mensaje de nada sirve si nadie lo ve nadie lo escucha nadie lo oye nadie lo analiza la batalla cultural tiene como arma instrumento escenario y espacio de ejecución y de acción a la cultura misma nos peleamos con la cultura por la cultura en la cultura para la cultura misma solo que por diferentes argumentos por una cultura diferente cómo es eso la verdad es que me trajo mucho a la mente esta reflexión después de leer ya una gran parte de este libro de súper derecha de del argentino Laje un gran escritor al que yo la realidad admiro mucho por su capacidad de articulación y su capacidad reflectiva no comparto sus posiciones porque él es él es anticanális básicamente pero a mí me gusta la fórmula que articula sobre todo el concepto de la batalla cultural él habla sobre este espacio pues casi intangible que es el espacio de la batalla cultural y de cómo debemos de tomar una postura en este momento no voy a debatir acerca de las posturas de laje son muy respetables algunas yo en el plano no conmino él es pañuelo azul yo soy pañuelo verde él está en contra de el feminismo desde ciertas posturas porque también a veces defiende y a veces no pero ciertos aspectos y justo es eso la batalla cultural y la cultura en general tenemos que entenderla desde los conceptos mismos de la palabra qué es cultura quién lo define por qué bajo qué parámetros en su libro él da una reflexión muy interesante donde un asas ilustrado una persona que a lo mejor bien intencionada le quiere hacer más fácil la vida a una a un a un obrero a un trabajador le dice que la cultura es trabajo porque el trabajo transforma y la cultura también y entonces esta persona este obrero se siente hinchado de orgullo y dice claro yo soy muy culto porque trabajo de sol a sol todos los días en ciertas excepciones pues sí la cultura del trabajo la cultura de hincharse el pecho por decir yo trabajo 12 horas al día 18 horas al día es más yo muero en el transporte público dos horas diario porque cuando regreso a mi trabajo de mi trabajo a la casa apenas y es ahí donde duermo porque llegando a mi casa lavo y plancho y solo duermo en los trayectos como japo y muero en la esquina ahí de la casa no sé podemos creer que eso es cultura alguien podría decir sí eso es que eso es una gran cultura del trabajo ok en otras excepciones el gran Oscar Wilde dice que cultura es todo lo innecesario todo lo inútil la cultura es todo lo inútil claro pues la cultura del régimen y la belleza y la estética pues podrían ser inútiles incluso se llega a más Andy Warhol decía que el arte es todo aquello que carece de utilidad si es útil no es arte mis amigos artistas del arte objeto objetarán porque el arte objeto es útil pero sigue siendo arte más o menos no sé la cultura es este concepto paraguas que ha sido tan paraguas que hasta la lluvia le entra que es tan amplio que ha sido pues sí es un significante sin significado porque en su afán de tratar de abarcarlo todo ya no aprieta en nada así es como tenemos hoy las culturas con apellidos y dónde está la cultura canábica en el discurso ese es un debate que podríamos tener durante horas en general pero yo lo voy a enfocar al tema de la cultura canábica en el entorno de los medios y de los medios masivos y realmente seguimos teniendo una gran dificultad para colocar mensajes positivos al respecto del cannabis no porque no existan sino porque aquellos que se podrían visibilizar de visibilizarse tendrían que ser terminados o cesados no porque no haya buenos sino porque los buenos que hay siempre son estigmatizados por el simple hecho en antonomasia de ser canábicos nada canábico puede ser bueno o provechoso o útil pese a que se haya demostrado numerosas veces en numerosos momentos la utilidad o la eficiencia del cannabis la batalla cultural al respecto del cannabis la hemos estado ganando poco a poco desde atrás y desde abajo desde esos conceptos desde decir cannabis medicinal cáñamo palabras un poco menos conocidas para los ojos o los oídos no no bien instruidos pero conceptos como cannabinoides terpenos cosas aisladas creemos que eso purga por lo menos y lo hace a veces lo hace en un sentido pues de de poderlo colocar en medios masivos véanlo véanlo búsquenlo la cannabis está siendo introducida de forma muy paulatina y muy por debajo porque justo la batalla cultural lo que busca es transformar de a poco mediante la adaptación de los medios y de las formas y de los lenguajes y de los espacios la lucha pues obviamente tiene que hacerse desde todas las trincheras el tema de la batalla cultural yo hoy lo traigo a colación justo porque las notas que tuvimos sobre todo la primera refleja la forma en la que la cultura canábica es percibida afuera de ciertos de ciertas islas de prosperidad de cultura canábica ciudad de México es una isla de la prosperidad de la cultura canábica Morelos Chihuahua el día de hoy se pronunció y empezó ese camino que ya lleva años ellos pero hoy estuvieron un paso más cerca hoy dieron un paso más adelante y así diferentes espacios están ganando de a poco en su cotidianidad y en su localidad porque recordemos que el localismo de la marihuana es algo que hace también que la marihuana a nivel cultural sea una cuestión muy regionalizada incluso muy colonizada no a nivel de colonias como otrora las pensamos la colonia española o la colonia francesa sino las colonias como demarcaciones no es lo mismo la cultura canábica en la colonia guerrero que en la colonia de Polanco no es lo mismo la percepción la visión la apertura la capacidad y la calidad y la cantidad de suministro de información pero también del objeto en sí mismo en esas diferentes localidades y estamos hablando de la misma ciudad es la misma ciudad el localismo de la marihuana es una cuestión muy interesante que la verdad vale mucho la pena analizar para también contextualizarla en el tema de la batalla cultural Rusia obviamente ha plasmado el oso se ha pronunciado y había dicho que no que en la tierra de los Ares que en la gran tierra de las planincias del Ártico no habrá marihuana Estados Unidos está luchando España tiene un rey de la cannabis que hoy está buscando vengar a su hermano de una forma muy curiosa porque al final la forma en la que él quiere vengar a su hermano es comprando todos los antros para cerrarlos y que nadie vuelva a morir por una sobredosis hasta que no exista algo ahí y ya compró varios locales la pelea de colocar la marihuana es una cuestión muy interesante en futuras ediciones hablaremos de la marihuana y la cultura en Japón porque ellos tienen una milenaria cultura con la marihuana que ha sido baneada y cómo hemos podido cambiar la cultura de una nación con un solo plumazo estas reflexiones que nos sirvan para entender que no solamente se trata de entender el día a día de la cannabis y estar enterados de los chismes canábicos más recientes sino también contextualizarlos y poder entender desde nuestra trinchera qué podemos hacer yo siempre les comento salgan del closet verde creo que ese es el primer paso que firmemente cualquier canábico podría hacer para poder posicionar a la cannabis como algo bueno porque ya no va a ser algo oculto por ideología judio cristiana eurocéntrica católica cultural como la que yo poseo por ser mexicano te puedo decir que todo lo que se hace a escondidas es por cultura negativo recordemos que la iglesia así nos dice que nada se debe de hacer a puertas cerradas si no es porque sea malo ese es entonces el panorama dentro desde una primera perspectiva ese es el aspecto que tiene la batalla cultural y la cannabis desde mi perspectiva en este momento iré agregando más conceptos al respecto conforme vayamos adquiriendo mejores y más nuevos escenarios sin embargo yo insisto salgan del closet canábico hablen libremente de marihuana saber de marihuana no es ser malo o estar relacionado con ella en directo y atrévanse a preguntar a este tipo de programas como Cannabis Network News Now y a toda la serie de contenidos de la casa Hotbox que tenemos y que siempre nos abren la oportunidad de hablar de marihuana en muchos de sus aspectos no solo como la planta que causa morbo y zozobra a los niños en Oaxaca yo soy Hugo Legorreta gracias por estar aquí pueden seguirme en todas las redes sociales como Hugo Lemoy y recuerden que siempre 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 estemos bien informados gracias y hasta la próxima